Padre Jesucristo y bendito creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invencible Señor nuestro te pido permiso para invocar a la santísima muerte, mi niña blanca Por tu misericordia confío me libres del diablo, demonios, luciferes, brujas, hechiceros, malos vecinos, tempestades, malhechores y de toda envidia Si tiene ojos que no me vea, si tiene oídos que no me oiga, si tiene boca que no me hable, si tiene manos que no me agarre, si tiene pies que no me alcance Salgo con la protección y la fe fue tan mi santa, firmes en cada acción y el güino esta vez le canta, malandro es el corrido Merecido lo tiene, me apoya constantemente y al millón pa' lo que viene, me ha cumplido favores, todo lo que he pedido Tampoco le ha fallado, se ha portado bien conmigo, filaza al enemigo que no le deseo lo malo Pero cuida ese loco que a la cortita le jalo, no le temo a la muerte porque de mi lado esta, me protege, me da fuerza, si apoyo no me falta De la sobre su altar y uno que otro regalito, deshincho la oración para salir tranquilito Saludo a los comitos que apoyan día de vera, soy una especial a mi flaca compañera de loqueras Crucé varias fronteras pa' tener cueros de rana, apoyo no falta, ni trabajo pa' la grana Voy cada mañana, agradezco por otro día, con ánimo actitud y mi santita de guía Como lo decía, algún día voy a cambiarlo, estoy por andar jodido, no los he vuelto a mirar Gracias por recordar el favor que te pedí, no fue mucho de esperar, igual lo que prometí Mi madre la quiero mucho y lucho también por mi hija, mi esposa el complemento es lo que más amo en la vida Que ella me los bendiga y cuide a los que me aprecian, que ella les dé justicia el que me envía y me desprecia Y ahí le mando un firme saludo para su madre querida, la que por sus cuatro hijos sin pensar nos da la vida Al igual que de su parte ella también es correspondida, de parte de Oscar Martínez También para la princesa que se convirtió en guerrera, otra vez, otra más No le temo a la muerte porque de mi lado está, me protege, me da fuerza, si apoyo no me falta De la sobre su altar y uno que otro regalito, deshincho la oración para salir tranquilito Te pido madre mía que cuando sea de día, concedan la abundancia para mi y a mi familia No me los dejes solos y cuidas su camino, me doy cuanto tú pidas, tú serás de mi destino Quiero lograr mis metas mientras me resta vida, regálame salud pa' lograr lo que yo quiero Que mi vida se prospera con amor y con dinero, otra vez, otra más Lléname de dicha y gracias por escucharme, dame siempre lo mejor Tengo claro tu favor, se pagan otro favor Y no voy a olvidarme de los que hundan me apoyaron Soy el Oscar en 50, así como lo escucharon Y ya se la sabe compa, aquí andamos al billón Ahí le mando un firme 111 de parte de Winto, de parte de Oscar Martínez Para su santa muerte, con el corazón en la mano Para la que le ayuden las finanzas, para que esto no baje Y que la paca suba al cielo, otra vez, otra vez más Padre Jesucristo y bendito creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invencible Señor nuestro te pido permiso para invocar a la santísima muerte Mi niña blanca, por tu misericordia confío me libres del diablo Demonios, luciferes, brujas, hechiceros, malos vecinos, tempestades, malhechores y de toda envidia Si tiene ojos que no me veas, si tiene oídos que no me veas